No siento la cara Una nota rara Lleno de base Toda mi ropa cara No sé a dónde voy Nadie sabe nada Creo que estoy Desenfocado Jangueando todos los días Que salía y el sol no sabía Diamante como discos de la río Mi mano en nadie confía Le dije María y se llama Sabía Desenfocado Buscando suerte Ojalá te suelte Sin ropa quiero verte Cara de inocente Pero culpable de ponerme loco de la mente Desenfocado Así no quiero estar Pero me hace sentir Porque ella no está Ni las drogas me borran tu recuerdo Que alguien me encuentre sin ti me pierdo La cama llena y yo vacío desierto Aunque me divierto A esta hora todo se siente inverso Desenfocado Así en mi día en el de beso Mientras ella me baja el queso Tan peón en todos los besos Tíramele dos ojos Que ya no atreve en eso Dime y reza por mí cuando no rezo Desenfocado Brilla la roleta Y yo de ruleta Pa'l de rola y paleta Esto fuera del planeta La nota en la avioneta Y no puedo parar de mirar su tata Desenfocado Así no quiero estar Pero me hace sentir Porque ella no está Y no puedo dar Y no puedo estar Y no puedo estar Y no puedo estar Y no puedo estar